Hoy a tus pies ponemos nuestra vida Hoy a tus pies, glorioso San José Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón En Nazaret, junto a la Virgen Santa En Nazaret, glorioso San José Cuidaste al niño Jesús Y por tu gran virtud fuiste digno, custodio de la luz Con sencillez humilde carpintero Con sencillez, glorioso San José Hiciste bien tu labor, obrero del Señor Ofreciendo trabajo y oración Tuviste fe en Dios y su promesa Tuviste fe, glorioso San José Maestro de la oración Alcánzanos el don de escuchar y seguir la voz de Dios Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.